de este miércoles, esto al norte de Nuevo León, en específico en el municipio de Anáhuac. Hasta este sitio arribaron elementos de distintas corporaciones, la primera de ellas, Protección Civil del Estado de Nuevo León, ante el reporte de un impacto de una colisión entre dos unidades de carga pesada, hablando de dos trailers. Tras el fuerte impacto, minutos después, ambas unidades, según lo que han informado las autoridades, se consumieron por el fuego. Es decir, fue tan alto, tan fuerte el impacto, que provocó también un incendio en estos dos trailers. Llegaron las unidades de auxilio, hablando, por ejemplo, de corporaciones como Protección Civil del Estado. También estuvo Protección Civil del municipio de Sabinas, Hidalgo, quienes auxiliaron a las personas que estaban al interior de estas unidades. No se había informado si había personas lesionadas. Sin embargo, ya cuando arribaron también algunas ambulancias, paramédicos de distintas ambulancias, pues confirmaron que al menos una persona ya no contaba con signos vitales producto de este accidente carretero. Lo anterior ocurrió sobre la autopista Alaredo, en el kilómetro 145, a la altura del municipio de Anáhuac, Nuevo León. Aproximadamente a las 5 de la mañana fue cuando se reportó este fuerte percance y fue ahí cuando acudieron las unidades de auxilio antes mencionadas. Hasta este momento no hay información acerca de la identidad de esta persona. únicamente pues ha dado a conocer que venía al interior de una de estas unidades, de uno de estos trailers y que fue el fuerte impacto lo que ocasionó su fallecimiento. Esto, en hecho, repito, ocurridos la madrugada de este miércoles a la altura del municipio de Anáhuac. Gracias, compañero. Hay otro incendio, Luis Carlos. Sí.